Para comenzar bien el domingo vamos a preparar esta receta que no solo es deliciosa sino fácil de hacer. Así que empecemos de una vez. Para empezar con esta receta vamos a utilizar queso mozzarella en láminas y jamón de pavo. Junto con pan de molde integral, pero si no tuvieras puedes utilizar el pan de molde normal. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer es tomar una tajada de pan de molde integral y luego le vamos a poner una rebanada de jamón junto con queso. O sea, tipo sándwich vamos a hacer, ¿no? Tipo sándwich. Y luego por encima le colocamos otra vez el pan. Nos quedaría así y lo dejamos un momento ahí y repetimos el mismo procedimiento con todo el pan. Ahora si deseas, tú le puedes poner más queso, más jamón, eso ya depende de ti. Claro, es al gusto. Y de igual manera con este, ¿no? Ya que lo tengan de esta manera, vamos por el siguiente paso. Bueno, el siguiente paso será tomar un plato y luego le vamos a colocar aquí adentro tres huevos enteros. Aquí tengo los huevos y los colocamos. Luego le vamos a agregar un chorrito de leche. Esto es al gusto. Ahí está. Nada más, para que le dé ese sabor, ¿no? Claro, también le vamos a agregar a esto sal al gusto junto con... Pimienta. Pimienta. Esto le va a dar un sabor especial. Y lo mezclamos. Y esto ya está listo. Bueno, ahora tomaremos el pan y lo vamos a sumergir aquí adentro. Porque tenemos que hacer que absorba todo el huevo. O sea, tipo pan francés, ¿no? Sí. Pasado algunos segundos tomaremos la rebanada y vamos a retirar el exceso de huevo. Y luego lo vamos a colocar en la sartén. Listo. Mientras se está remojando los panes, yo lo voy a cocinar por unos ocho minutos por cada lado a fuego bajito. Así que vamos. Y no se olviden, tapado. Exacto, tapado. Pasaron ocho minutos y ahora vamos a voltearlo. Esto se ve delicioso. Y ahora pasamos con este. Y así quedó el primero. Se ve delicioso, ¿no? Se ve buenazo, ¿ah? Y nosotros lo vamos a acompañar con un riquísimo jugo de papaya. Esa combinación es bien rica. Y esto nos salió perfecto. ¿Y qué te parece si lo probamos para ver qué tal quedó? A ver, probemos. Yo le voy a dar la primera mordida. Mmm. Se ve que está muy suavecito. Se ve que está rico y el queso. Y acompañarlo con un jugo llano ya. ¿Qué tal? Está rico, ¿sí o no? Está delicioso. Tiene un sabor medio saladito, pero la leche también se siente, ¿no? Te comento, yo a la hora de comerlo lo sentí bastante como si fuera una pizza. Debe de ser por el jamón y el queso. Bueno, yo sentí la leche y también el huevo, ¿no? Se siente bastante. Además, acompáñenlo con un jugo de papaya. Queda riquísimo. Riquísimo. Y aparte de eso, el jugo de papaya te va a ayudar muchísimo con la digestión. Bueno, nosotros no le hemos agregado nada de azúcar porque ya tiene su propio dulce. Exacto. Y también te quería comentar que llena. O sea, yo he dado unas dos mordidas y llena, ¿no? O sea, que cada unidad te va a dejar satisfecho. Así es. Así que tienen que hacer la receta. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo la receta. Y también quería mandarles un gran saludo para tus seguidores y seguidoras. Tus seguidoras también porque siempre en los comentarios te piden. Bueno, agradecerles muchísimo porque siempre apoyan esta página. Y espero que les esté yendo muy bien en este año. Y ya saben, van a seguir viniendo nuevas recetas saludables, ¿no? Así que tienen que estar pendientes porque van a venir novedades. Bueno, ahora sí nosotros nos despedimos y nos vemos en el siguiente domingo. Chao.